Jesús de Medinaceli, Cristo de los estudiantes. En primer lugar, en este mi primer año como rector de esta institución docente e investigadora, quiero agradecerte, ante todo, tu presencia entre nosotros. Desde que llegaste el sábado de pasión a esta Universidad Politécnica, has proporcionado paz y bienestar interior a tus devotos de la comunidad universitaria, estudiantes, personal de administración y servicios, investigadores y profesores. Cristo de los estudiantes, todos cuantos conformamos esta comunidad universitaria, queremos mostrarte nuestro deseo de que el próximo año, al llegar el sábado de pasión, regreses a nuestra Universidad para que tus devotos puedan venerarte aquí y sentir de nuevo tu compañía y tu apoyo. En mi calidad de rector, y antes de despedirte y de colocar en tu trono el birrete y el bastón de mando, te pido protección para la Universidad, para los fieles devotos que te siguen y para los miembros de esta agrupación, que en breves momentos te acompañarán por las calles de Cartagena, mañatado y coronado de espinas, con el semblante reflejando el tremendo sufrimiento que te infligieron aquellos a quienes querías salvar. La contemplación de tu imagen ha de servir para que todos reflexionemos sobre qué podemos y debemos hacer por los demás. Jesús de Medinaceli, Cristo de los estudiantes, en representación de la comunidad universitaria, te despido en esta fervorosa madrugada del Viernes Santo Marrajo, expresándote al mismo tiempo que siempre serás bienvenido a tu casa universitaria.